Se llama Contigo Aprendí y espero que les guste. Aplausos Aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones, aprendí. La semana tiene más deseos, hacer bañones en mis contadas alegrías, y hacer dichos hechos de un día, lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí. Tu presencia no la cambió, ni ninguna descubrí. Puedo ver su ser más dulce y más profundo, puedo vivir mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí. Yo nací en el tiempo que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí. Puedes ser más dulce y más profundo Puedo oírme mañana mismo de este mundo Las cosas bellas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací Que yo nací El día en que te conocí